Más de 40 mil dólares en la subasta pagaron Unos gringos de Las Vegas vinieron y lo compraron Por su sangre piwa y sin el potrillo no era caro Un pastor reconocido del estado de Oklahoma El compita Oscar Padilla seguía su trayectoria Él estaba muy seguro que volvería pa' Oklahoma Un compa de Sinaloa dijo vamos a comprarlo Con una sola llamada el Oscar les hizo el trato Y se vino pa' Oklahoma como lo tenían planeado El güero de Sinaloa el pantera lo llamó Pa' recordar a un ligero que en el establo murió Los dos con la misma sangre igualitos de color Ya con la cuadra Padilla agarró muy buena estampa Las primeras seis salidas con chorro y bailas ganaba En los trajes de Oklahoma el pantera ya hizo fama El güero de Sinaloa Su pasión son las carreras Con su hijo Edifer lo miran en parejeras Escuchando unos corridos Muy contento se regresa Y ahí le da un gran saludo para toda la familia del güero Sinaloa Allá por Buenavista y Guasave y Culiacán El compita Oscar Padilla una carrera marrón Etapado a Zacatecas el pantera les metió Va jugándose el orgullo del mejor entrenador Le empezó a dar el chuchillo y el caballo lo agarró Se le saltaron las velas y el pecho se le engruesó De la enancá ni se diga se puso un animalón En el carril del tucal cuando tronaron las puertas La gente ya daba paja con las cuadras Zacatecas El pantera con la rata lo domina hasta la meta El Sinaloa anda contento junto con su hijo Edifer Si les quedó una espinita nos podemos complacer Un soldado allá tenemos con Chuchín ya está también Para jugar parejeras cada quien tiene sus mañas Pues para unos siempre hay otros la cosa está comprobada Un gran saludo para el güero que les gusta la jugada